La identidad Señores y señoras, ¿qué es la identidad? La identidad es algo que te define. La identidad es un conjunto de rasgos o características que te diferencian de los demás. Pero esa no es la verdadera pregunta. La verdadera pregunta es si sabemos quiénes somos. ¿Cuántos de vosotros sabéis quiénes sois? ¿Cuántos de vosotros sabríais definiros en tres palabras? Cuando me ofrecieron dar esta conferencia, estaba súper emocionada, aunque un poco asustada. Pero bueno, aproveché toda esa emoción e intenté volcarla en mi discurso. Me pasé horas, días, intentando encontrarle una forma y un sentido a esta presentación. Pero ninguna de mis ideas me convencía. No me salían las palabras para transmitir el mensaje que quiero dar hoy. Así que en vez de pasarme horas escribiendo cosas que ni yo entendía, me puse a reflexionar sobre la identidad. La identidad no parece ser algo estable. Sino que está sujeta a evolución y cambios. Y cuando digo cambio de identidad, muchos de vosotros pensaréis en un DNI o pasaporte. Y otros muchos pensaréis en el sexo de cada uno, masculino o femenino. Para mí, cambiar de identidad es dejar de ser uno mismo. ¿Pero qué es ser uno mismo? Ser uno mismo es actuar de acuerdo con los valores morales y éticos que uno tiene. Pero sobre todo, es sentirse bien con quien uno es. Por eso me paré a pensar principalmente en mi identidad, en quien soy yo. Pero me he dado cuenta de que cuando alguien me pide que me definan tres palabras, no sé hacerlo. Sin embargo, supongo que es porque estoy en plena adolescencia y que de eso se trata, ¿no? De formarse como persona, de aprender unos conceptos y de descubrir quiénes somos. Y a pesar de que aún no me he descubierto totalmente, sé que no estoy sola. Que muchas personas, muchos adolescentes, se sienten como yo. ¿Verdad? A vosotros también os pasa, ¿no? Muchos adolescentes nos estamos descubriendo dentro del caos que nos agita anteriormente. Y nos damos cuenta de que la identidad cambia con el tiempo. Me he dado cuenta también de que en las redes sociales tenemos una identidad. Al crear un perfil, te defines. Te defines porque pones un nombre, una foto, una edad y cosas que te gustan, cosas que te caracterizan. Este es mi perfil de Instagram. Como veis, me llamo Alejandra Otbol, tengo 16 años, me encanta el tenis, veo en Barcelona y me gusta que me llame Ale. Bueno, ya me conocéis, ¿no? Podemos ser amigos. Bueno, con esto quiero que veáis que así, leyendo mi perfil de Instagram, sin siquiera mirar las fotos, me acabo de presentar. Os acabo de dar una imagen mía. Cierto, me he presentado de forma rápida, pero me he presentado, ¿sí o no? Aunque es verdad que un poco superficialmente. Y es que en las redes sociales proyectamos una imagen, nos presentamos de una forma que no es del todo cierta. Y la identidad que creamos con esta imagen es una reputación que forjamos. Porque las redes sociales no olvidan. Todo lo que se suba a Internet se queda allí para siempre. No os quiero asustar, ¿eh? Pero todo, todo, todo lo que se suba a Internet se queda allí. Para siempre. En las redes sociales las personas esperan de nosotros algo positivo, algo que nos haga lucir mejor, algo gracioso, ejemplar o por lo menos digno de ser enseñado, visto y compartido. Por eso, al lanzar en las redes sociales y crear un perfil, nos sometemos a ser juzgados por la sociedad, a que nos pongan una nota. Los likes. Los likes crean esa necesidad de gustar a la gente, el deseo de publicar un contenido que sea aceptado y no rechazado. Cada like es un grado más de autoestima para la persona que cuelga la foto. Seguro que os ha pasado alguna vez. Por ejemplo, cuando yo cuelgo una foto en Instagram, después de haberla escogido entre las otras 30 que tenía, después de haberme pasado 20 minutos editándola y después de por fin haberla subido a mi perfil, me pasa algo que no sé cómo explicaría con palabras. Y es que cada 10 minutos cojo el móvil para ver quién me ha comentado la foto y quién le ha dado like. Y esa sensación de placer, de bienestar, permanece y se intensifica con cada like. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Si seguro que más de la mitad de las personas que le han dado like a mi foto no las conozco. Yo os diré por qué. Cuando se crean las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, los creadores buscaron una manera de conseguir que estas aplicaciones nos engancharan, que nos crearan una adicción. Concluyeron que mientras la persona estuviera conectada, debería tener mini dosis de felicidad. O dicho de una manera más técnica, mini descargas de dopamina. Y esto, amigos míos, estos son los likes. Estos son lo que causan los likes. Lo que me parecía inexplicable. Pequeñas descargas de dopamina que crean adicción. Los likes, como he dicho antes, crean el deseo de publicar un contenido que sea aceptado y no rechazado. Un contenido que sea elogiado y no criticado. Un contenido demasiado ideal y perfecto que se han convertido en el escaparate de la mejor sonrisa, del viaje más exótico y de todo tipo de cosas fascinantes que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, como he dicho antes, a mí me asustaba bastante el hecho de hablar delante de un público tan extenso. Bueno, ¿a quién no, no? Aunque hace diez minutos, más que asustaba, estaba nerviosa, muy nerviosa. Las manos me temblaban, la voz me tatatamudeaba y se me olvidaban las palabras. Pero no os penséis que se me ha pasado, ¿no? Sigo estando nerviosísima. Sin embargo, esa no es la imagen que yo quiero proyectar. Y como siempre queremos asustar a los demás, si tuviera que colgar algo del día de hoy, probablemente le pediría a alguien que me grabe hablando y disfrutando del momento presente, de la hora, y no que me grabe hace diez minutos, cuando las manos me temblaban, la voz me tatatamudeaba y se me olvidaban las palabras. Pero entonces me pregunto, ¿qué estamos haciendo? Pasamos demasiado tiempo en estas aplicaciones, yo la primera, y en vez de someternos a estas reglas absurdas de parecer perfecto, utilicemos las redes como una herramienta de comunicación. Utilicémoslas para difundir ideas importantes y para de verdad ser nosotros mismos. ¿Pero por qué no podemos ser nosotros mismos? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué? Porque imitamos. Nos dejamos influenciar por estas aplicaciones y esto afecta a nuestra identidad. Nos pasamos el día imitando a blogueros e influencers en lo que hacen, en la forma de vestir, dónde van, dónde comen, en su tipo de vida, vaya. Imitamos a estas personas porque queremos ser como ellos, pero inspirémonos de ellas en vez de imitarlas. Dejemos que nos ayuden a crear nuestra identidad y no que se apropien de ella. Así que seamos nosotros mismos sin que nos importe lo que digan y piensen los demás de nosotros. Inspirémonos de estas personas en vez de imitarlas. Las redes sociales deberían ser una plataforma para relajarse y entretenerse, ¿no? Una plataforma para expresar nuestras ideas, para comunicarnos con el resto del mundo, comunicarnos con esa amiga que se fue a vivir al otro lado del mar, compartir momentos e información. Y hemos de utilizarlas para que nos ayuden a definirnos y no definirnos a partir de ellas. Las hemos de utilizar para informarnos de lo que pasa en el resto del mundo y no para ver pasar la vida de alguien en vez de vivir la nuestra. Porque de media se pierden dos horas diarias, sí, sí, escucháis bien, dos horas diarias en las redes sociales. Todo esto es para deciros que es normal que la identidad cambie, y más en la adolescencia, ya que evolucionamos y nos formamos. Pero a través de este caos, lo más importante es atreverse a ser uno mismo. Atreverse a seguir actuando en función de los valores morales y éticos que uno tiene. ¡Seamos nosotros mismos! Así pues, yo te reto a ser tú mismo. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!